Ella vive conmigo, amanece conmigo, se parece al latido, me impresiona dormido Con la mente prendida y la vida a castigo, respirando tormento, el tormento perfil Aún perdiendo mi brillo, legando el librillo, de vuelta mi nido, añorando un ladrillo Heridas dejé, mil y mil me han herido, delirio, escribiendo y viviendo me admiro Espejo desolador a quien si no me mido, la furia de mi letra, siete años de castigo Setenta me apellido, cuando quieras me arrodillo, ofrendando los skills que el dolor ha conseguido Debido a lo sutil que se evapora el sentido, al sinfín dramatizo el contenido de mi estilo Casi llego si me estiro, tengo que morir para ver de nuevo a aquel compañero tan querido Y me sienta como un tiro, y culpo con mi trino al destino, está sonando, me voy más que un veniro Soy la ausencia de un amigo, el recuerdo de un ladrido, flow dolido La esperanza no se encuentra donde miro, los derriba, os derribo A los compis que me pisan la recuerdo que no se los rimo Contigo en contra y mil halagos recibidos, merecidos, aunque sigas solo rumbo hacia el olvido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!